Oye camomila, no puede ser p*** que todavía estés acostada ahí con esas p*** nereras Mírate ese p*** que parece una muera, levántate, vamos al gimnasio, ya es tarde, dormir que es de madrugada Oye, mira el sol, mira que ya es el día, a ver, levántate, levántate, déjate, levántate, vamos, vamos al gimnasio, levántate Támina, desde hoy se acaba la gordura de cabomila hoy empieza una nueva época, cabomila p*** Bueno cabomila, que te parece esto, te traje el gimnasio mas caro del K de Puerto Viejos Mira este único lindo, me encanta Pero ¿sabes que aquí deberíamos atraer a Edwin? Porque se ve como elegante. Como a él le gusta ir a esos lugares medio elegantos... ¡Estaba de mítica! ¡Elegante! ¡Claro! Aquí tenemos que traer a Edwin para que... ¿Qué es lo que está comiendo? ¡Una donna, Yaya! ¡Oye, eso no! Aquí no debes comer eso. Aquí venimos a hacer ejercicio. ¡Yaya! ¡Es que quiero azúcar! ¿Por qué? ¡Me duele, señor! ¡Oye, esa oxigenada que está allá! ¡Eso no es! ¡Es la gula de la Edwin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Hola! ¡Camomila! ¿Cómo están? ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Ustedes qué hacen aquí? He traído a Camomila para que baje de peso porque... Yo soy su proyecto. Viene carnaval y no queremos ir con esto a grabar a la playa. Tengo dos meses para estar placa. ¿Dos meses? Sí. Usted tiene que lograr que en dos meses esto se haga esto. ¿Cómo? ¿Ya dos meses? ¿Dos meses? ¿Tú crees que en dos meses ese cuerpo va a estar transformado en ese cuerpo? ¡Claro sí! Bueno, se puede hacer algo. Se puede avanzar bastante. ¿Y vos? Soy entrenadora, no cirujana. A ver, no peleemos. Yo sí puedo estar como tu cuerpo. O sea, obviamente mi mereces... Sí, sí. Se dedica con buena alimentación. ¿Y qué traes puesto? Todos los días, por supuesto, va a lograr algo de objetivos en dos meses. Bueno, esta es mi ropa para hacer ejercicio que me la das aquí, mi queridísima Yvonne. Te quiero ver con uno así, Camomila. A mí se me vea hermoso. Mejor que ella. Obvio. Mejor que ella. Yvonne, esa es mala publicidad. ¿Te imaginas así con una de estas cosas? Feísimo. Pero bueno, el punto es que llegaste al lugar perfecto, Camomila. Ahí es donde vinimos. Yo quiero tener más de aquí, porque... A ver, ¿cuál es tu objetivo acá? Mi objetivo es solo tener esto de aquí, porque de la barriga estoy perfecta. No. Mi barriga es sexy. Yo te recomiendo que primero empecemos con una pérdida de grasa. Hay que bajar este abdomen. Está muy abultado, Camomila. ¿Tú crees? ¿Tú crees que a mí cuánto tiempo no me ha gustado estar así de bella? Quiero solo de acá. De aquí, no. No toquemos... No toquemos esta parte mía. Algo de... Entonces me voy. No, no. Quiero solo de aquí. ¿Tú solo quieres glúteo? Sí, nada más. Bueno. Ok, vamos a empezar con el entreno. ¿Qué ponemos? Vamos a hacer peso muerto. Uno de los ejercicios más importantes para desarrollar el glúteo. Porque de que les crece, les crece. A ver, enséñanos. Enséñanos. Ok, vamos a hacer peso muerto. Chicas, pilas. Agarra la barra. Esta es la manera correcta de agarrar la barra. Un agarre supino y un pronador. Es decir, una mano normal y la otra invertida para darle una especie de seguro a la barra y que no se nos mueva en el momento de utilizarla. Flexiono las rodillas, pero para sacar el glúteo hacia atrás y bajo. ¿Ok? Y lo que hago es subir. Esto va a hacer que trabaje mi glúteo alto, también se trabajan los lumbares y parte del femoral, que es un músculo que inserta al glúteo. Y van a quedar con... Ay, muy bien. Me voy a poner de espalda para que ustedes lo vean cómo se hace. Agarro la barra. Contraigo el abdomen. Y voy a bajar. Suave. Ok. Y subo. Suave. Flexiona las rodillas. Sacas el glúteo. Todo hacia atrás. Y regresas suavemente. La espalda sin arquearla. La postura de la espalda es clave. La espalda allí. La espalda recta. Recta. Mirando al frente, ¿ok? Cajonísimo. Los brazos cuelgan. Tampoco me vas a recoger los brazos. Perfecto, vamos. ¿Está clarísimo? A la acción de una. Ok, vamos. Motivadas el día lunes a hacer ejercicio. Vamos, chicas. Tenemos que estar así con ese cuerpo. Vamos. Vamos. Eso, muy bien. Camomila. Camomila. Abdomen adentro. Saca el glúteo. Abajo. Eso. Eso. Muy bien. No dobles tanto las rodillas. Vamos. Arriba. Esas piernas camomila. ¿Quieres o no quieres? Ay, sí. ¿Quieres glúteo grande? Ok. Eso es lo que te cuesta. Y no me puedo inyectar algún aceite. No, nada. Eso te hace daño. ¿Cuántos son? Vamos a hacer 15. Despacio, despacio. 15. 15, 15. Vamos por 15. Vamos. Vamos con el segundo ejercicio. Es un gusto. Gracias por haberme entrenado. Ya estoy cansada. Ya hice ejercicio. Ah, pero mira, ¿dónde vas? Hiciendo un ejercicio, Camomila. Llevas uno. Son cuatro ejercicios, cuatro series cada una. Póngale hacer ocho, que ella necesita de ahora. Y después de eso, Camomila, vamos a hacer cardio, porque necesitas hacer cardio. Sí, Camomila, tienes el cuarto ejercicio. Tienes el cuarto ejercicio. Ay, yo creo que ya es lunes, pero ya está bien, amiga. Un gusto. Toma. No, no. Usted no se va hasta que termine, porque si usted me pagó para la clase, usted termina la clase. Tienes que hacer la dieta de las 10 manzanas. No te las tienes que comer. Tienes que correrlas. Viste. Vamos. Ay, no quiero. Vamos, vamos. Vamos a hacer patada de estudio.